¿Qué tal amigos y amigas? Bienvenidos a su programa Volvamos a lo Nuestro. Hoy con dos personas que a mí me parece que va a ser muy agradable para ustedes. Y no son de San Carlos, no. Vienen de lugares cercanos a San Carlos. Naranjo, San Ramón, pero la conversación tiene que ver con un lugar muy hermoso que se llama Llano Bonito. Ginés Prado, que siempre me ha invitado a muchas de sus actividades, me dice mira vamos a tener un conversatorio sobre un libro que ha escrito una señora que se llama Elizabeth Solís Rodríguez. Y queremos que vos entres como por la parte de las tradiciones. A mí me llamó la atención porque además cuando llegamos, el señor que conducía ahí, que era un sudamericano, que se ve que quiere mucho Costa Rica. Bueno, la cuestión es que empezamos a hablar y me dice, le digo, ¿qué ha hecho doña Elizabeth? Un libro que se llama Relatos de Llano Bonito. Le digo, no, no lo conozco. Porque Llano Bonito lo que conozco es esa calle, por la que pasamos normalmente cuando venimos aquí a San Carlos. Uno a veces piensa que es Llano Bonito de Sarcer, otras veces que Llano Bonito de Naranjo, que otras veces que, bueno, ya ese es un enredo que se tiene. Y yo, mi única, digamos, conexión es con los bolleros de esa zona que han asistido a los diferentes desfiles que hacemos en todo el país. Entonces, yo los conocía que eran de ahí. Es más, pensaba así, los tenía como la idea casi que eran zarcereños. Entonces, para mí fue realmente muy emocionante, un gran honor que me dedicaron a un desfile de bolleros. Entonces, yo me fui con mi hijo y llevamos cámara de televisión. Y de ahí, todo fue de un lugar muy lindo, donde llegaron como 75 yuntas. Después se metieron en la calle central. Y yo dije, Dios mío, eso ya lo matan a uno, ¿verdad? Porque está totalmente prohibido el pasar con los bueyes por la carretera principal. Pero todo el mundo pasó desde ahí. Hasta que llegamos al lugar, se hizo una actividad muy bonita. Eso fue todo. Entonces, yo pensé que yo conocía Llano Bonito. Pero cuando llega ese libro que lo manda doña Elizabeth, vía Correa de Costa Rica, yo dije, no puedo creer, no puede ser posible. O sea, de repente es un mundo como oculto para mí, ¿verdad? Es un mundo que yo no conocía, no sabía que existía todo esto. Que eso fue un pueblo muy progresista, de gente que trabajó en montones de cosas, en lo que era la agricultura. En fin, es la Costa Rica que vivimos nosotros, que viven ustedes aquí en San Carlos y que viven todos los que nos están acompañando en el programa. Entonces, yo dije, bueno, aquí vamos a invitar a doña Elizabeth porque además, en ese conversatorio que tuvimos, aprendí un montón de cosas de ella. Como, por ejemplo, que es una persona que inclusive escribió un libro y ni siquiera tenemos quién era ella. O sea, nada, de doña Elizabeth yo no tenía ninguna referencia, solo que se llamaba así. El libro no traía ninguna referencia. Y yo le dije, Jeanette, pero ¿cómo? ¿Cómo? No hay ninguna referencia ahí de ella. ¿Quién es? ¿Qué hizo? No sé si es una muchacha, si es una persona mayor, si... ¿qué era lo que hacía? Si era simplemente, digamos, un dama de casa. Digo, simplemente porque entonces antes la gente se resumía a eso. O si era una agricultora. Bueno, la sorpresa, bueno, ya cuando la vi en el conversatorio y además el libro. Entonces, vamos, vamos a hablar de Llano Bonito, que a ustedes les va a encantar. Aquí, todos los zancarleños de repente dicen, esa mujer que nosotros sí conocemos que es Llano Bonito. Hay muchos tal vez. Pero bueno, va a ser Jeanette la que nos va a introducir en ese tema. Porque, vamos a ver, Jeanette, primero vamos a saber un poquito de vos. Y después este primer bloque también lo vamos a dedicar a saber un poquito de la parte personal de ustedes. Vos sos una guanacasteca, hija de guanacastecos de un lugar divino, ¿verdad? Santa Cruz de Santa Bárbara, ¿no es? Santa Cruz de Santa Bárbara, sí. Mi papá y mi mamá nacieron y vivieron hasta muy jóvenes en Guanacaste. Ya después se vinieron para San José. Yo sí nací en San José. Pero desde hace 16 años vivo en Naranjo. Mi profesión es el tema de turismo. Y a Naranjo llegamos. Y digo, llegamos porque mi socio, esposo, también en su debido momento comenzamos a trabajar el tema turismo dentro de Naranjo. Porque cuando llegamos nadie había hablado del tema, ¿verdad? Tengo 30 años de estar en el sector de turismo y 16 años de vivir en Naranjo. Y 16 años de tratar de que se hable o que se vea el tema turismo como un factor muy dinamizador en el cantón, ¿verdad? Entonces, hemos hecho de todo dentro de Naranjo. Hemos tomado el tema de responsabilidad social y empresarial. Somos pequeños, pero sabemos que una parte importante de eso es del crecimiento, del saber, del conocer. Es hacer un poco de voluntariado. Y pues hemos hecho de todo en la parte ambiental, en la parte cultural, en la parte de turismo. Que todo se entrelaza, ¿verdad? Se entrelaza con el turismo. O sea, que nosotros los que trabajamos en turismo hablamos de cultura, hablamos de ambiente, hablamos de microempresa, hablamos de género, hablamos de todo. Entonces, eso es un poquito de lo que nosotros hemos llegado a hacer a Naranjo, ¿verdad? Claro, que inclusive, bueno, cuando se habla de turismo, uno más o menos tiene una idea de qué se hace, cuáles son las intenciones, cómo son las reuniones, las giras, etcétera, etcétera, etcétera. Más o menos, dentro de lo mismo, yo siempre he visto que vos sos como muy empunchado, empujando ahí en Naranjo todo lo que es turismo. Pero además, me llama la atención, dentro de esto, que me parece interesante que lo conozcan nuestros amigos, que ustedes hacen una gira para conocer todo lo que es la parte del café, para personas con alguna discapacidad. Cuando uno piensa, una persona ciega, aunque diga no bien, ¿cómo se va a dar cuenta de una mata de café? ¿Cómo va a hacer eso? ¿Cómo hacerla llegar? ¿Cómo trasladarla? Eso es muy interesante. Sí, de hecho, pues el sábado pasado hicimos el primer tour sensorial inclusivo del café. Realmente, tengo que dar a conocer que esto llegó hace cinco años, porque nosotros tenemos un convenio con una universidad en Francia, en La Rochelle, y de esto le quiero agradecer a mi gran amiga, la licenciada Loreto Ibáñez, que es la directora de proyectos internacionales de dicha universidad, porque ella fue la que nos planteó el proyecto de Cantón Accesible en Naranjo. Entonces, comenzamos a trabajar eso y, sinceramente, cuando yo me vi sentada en aquel momento en la oficina de Doña Annalena Chacón, con la anterior vicepresidenta de la República, yo dije esto, yo no lo puedo dejar solamente con mi empresa. Entonces, pues, obviamente, hablé con los compañeros de la Comisión Municipal de Turismo, a la cual yo pertenecía, y les dije que me estaban planteando ese proyecto, que si lo queríamos trabajar en conjunto, dijeron que sí, pues hemos trabajado, ¿verdad? Entonces, ese es todo un proceso, es una especialización de un segmento de mercado dentro del turismo. Así como se habla de bienestar, así como se habla de ecoturismo, de los pajareros, entonces se habla de las personas con discapacidad pudiendo viajar, ¿verdad? Entonces, es parte importante de lo que uno aprende, como usted decía, incluso hasta el hecho de comunicarnos con una persona no vidente cuando se hace un tour, ¿verdad? O sea, que muchas veces incluso en el decir, en el hablar cotidiano del costarricense, uno dice, vea. O sea, y cómo decirle a una persona no vidente, vea, ¿verdad? Entonces, es comenzar a describir lo que tiene al frente la persona no vidente, el decirle, bueno, estamos frente a la basílica, la basílica es así, tiene estas características, y comenzar a hablar un poquito más. Pero eso ha sido todo un proceso de apoyo, incluso con el CONAPIS, que es el Consejo Nacional de Personas con Discapacidad, y a quien agradezco mucho al arquitecto Gustavo Aguilar, que nos ha enseñado, nos ha capacitado mucho en el tema. Entonces, realmente es todo un proceso que hemos llevado, son cinco años, pero uno, y yo siempre lo he dicho, en el tema de turismo uno nunca termina de aprender. Todas las veces hay segmentos diferentes, y, bueno, nuestro enfoque ahora como empresa, que va dirigido en el tema de turismo rural, porque estamos ubicados en una área rural, pero también el turismo de bienestar y el turismo inclusivo, que todos se entrelazan entre sí. Es una maravilla. O sea, el mundo está lleno de cosas maravillosas, lo que pasa es que mucha gente no sabe que existen, o no saben cómo tener acceso a ellas. Pero bueno, ya ese es como un puntito de algo más que vamos a conocer, o que hemos conocido, que haya turismo donde tengan acceso a las personas con algún tipo de discapacidad. Y yo siempre he dicho, porque para mí, para mí personalmente, cada cual tiene sus ideas, pero el no ver, el ser no evidente, para mí es lo más tremendo, porque tal vez mi papá siempre nos enseñó eso, ¿verdad? porque es que con la vista uno llega a tantos lugares, tantos lugares que son alejados, como hasta las montañas, el rostro de las personas amadas, que te montas en una bicicleta, que puedes hacer un montón de cosas, quienes ven y yo digo, pero que tremenda la vida, y todavía no tienen acceso a muchísimas cosas, que hasta por cierto, ahora está viendo que se está preparando para que tengan acceso a las playas, y hay varias cosas. Entonces, qué dicha, me parece perfecto. Ginette, vamos a hablar de doña Elizabeth, vos también desconocías de doña Elizabeth, ¿verdad? Sí, sí. O sea, también, a vos el libro te llamó la atención, pero vos no sabías exactamente cómo era. Sí, sí, realmente, pues yo también en el conversatorio le agradecía a Amalia González, que es una colega de turismo, porque ella fue la que me envió el anuncio que estaban haciendo con la venta del libro, y entonces Amalia me dijo, Ginette, le mando esta información porque yo sé que a usted le va a interesar, y pues obviamente, me imagino que, porque Amalia sabe todo lo que estoy metida, y cómo veo el tema de turismo, porque este, digamos, nosotros estamos como agencia de viajes con un enfoque receptivo y todo el asunto, y entonces tenemos que ir conociendo un poquito de todo, o sea, cómo venderle la idea a un extranjero de por qué tiene que venir a Naranjo a hacer turismo, ¿verdad? Entonces cuando Amalia me lo mandó, yo dije, sí, o sea, esto no lo puedo dejar pasar, y de una vez, ahora veníamos hablando con Doña Elizabeth, y a mí me comienzan a hablar, y a contar cosas, y a mí se me van alumbrando como quien dice en las ideas, y yo dije, bueno, aquí podríamos hacer un conversatorio, ¿verdad? Darlo a conocer, porque la parte cultural es muy importante, creo que es parte de lo que cada cantón debe hacer, rescatar lo cultural, que al final llega a ser turístico, ¿verdad? Porque todos los que viajamos, llegamos a un país, a un lugar, a conocer su cultura, y a través del libro Relatos de Llano Bonito, ahí vemos lo que era el Llano Bonito de antaño, ¿verdad? Y comenzamos a ver la parte cultural, y por dónde entrarle al turista, cuando hacemos una gira, y le mostramos esa belleza escénica que tiene el lugar, ¿verdad? Entonces, este, ahí fue donde yo dije, bueno, aquí va a ser un conversatorio, pero le vamos a analizar un poco la parte turística, con la parte cultural, y bueno, fue donde yo dije, no, aquí está Doña Ángela, para que nos dé esa parte cultural, que dicho sea de paso, y ahora le venía contando a Doña Elizabeth también, que yo desde pequeña veía sus programas, entonces es parte de lo que yo creo que le van haciendo a uno, y creo que también uno tiene que dar a conocer esa parte cultural, y pues ahí fue donde, este, y digamos la parte de crear este conversatorio a nivel virtual, ¿verdad? Y hacer un análisis tanto turístico como cultural. Sí, definitivamente genial, bueno, antes de que tengamos este bloque, y antes de que entramos a lo del libro, voy a presentarles a Doña Elizabeth, Doña Elizabeth Solís Rodríguez, vamos a ver, ustedes ahí del puro Llano Bonito, ¿de dónde venían sus papás? Sí, en realidad es de Llano Bonito, solo que yo nací en Tapesco, entre la bruma, las calas, los claveles, las hortencias, y las milpas, y las, en una, en medio de un bosque, porque mi abuelo había adquirido una finquita en Tapesco, y se trajo a los hijos a trabajarla, y entonces mi papá, de unos 20 años, iba a donde mi abuela materna, a comprar las tortillas, y ahí hubo flechazo, entonces, y este, se quedó mi papá y mi mamá, este, en la casa, en esa casita, de suelo, de madera, de, sí, piso de suelo, y, 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 en medio de ese bosque, y, y, bordeado de milpas, y qué sé yo, y de una paja de agua, que se cruzaba, porque yo tengo esas imágenes de la casa de mi abuela materna, y, de ahí, este, fue un par de años, nací con, me asistió la María de los Santos, que era la bisabuela paterna, cuando eso no había unidad sanitaria en Cercero, la unidad sanitaria, que yo hago referencia en el libro, se creó en el 1955, yo nací en el 51, entonces, mi hermano mayor, Delfín, y, de segunda estoy yo, y creo que, Sara, Silvia, nacieron, nacimos en esa casa, y ya después de eso, ya todos los demás, en la, en la unidad sanitaria, y ya nos, este, mi papá, como muchas familias, emigraron de un lugar a otro, en busca de mejores condiciones, hasta que se asentaron en Llano Bonito, que era el pueblo de origen de mi abuelo Santiago, que es el abuelo paterno, y ahí se quedó para siempre, ¿verdad? Claro. entonces, toda mi niñez, la pasé en Llano Bonito, y, la juventud, digamos, hasta que, hasta que ya, salí de ahí, para, como digo en el libro, en busca de nuevas experiencias, saberes, y, y aprendizajes, y ya, pues, buscaron, opciones de, de, de estudiar, y qué sé yo, pero, sí, toda mi niñez, y juventud, la pasamos en Llano Bonito. Ok, vean qué bonito, verdad, la referencia, lo que nos haya, nos ha hablado ella, y qué bonito, de dónde viene, la casa de los abuelos, todo ese montón, imagínense, asistirle a ella, en el nacimiento, su partera era su bisabuela paterna, eso es una belleza, ella era la patera. Bueno, nos vamos a ir por un momento, y ya regresamos con más, de Volvamos a lo Nuestro, aquí a través de Canal 14. Amigos y amigas, continuamos aquí, con nuestro programa, Volvamos a lo Nuestro, está con nosotros, doña Elizabeth Solís Rodríguez, y Ginette Prado Cubillo, dos personas que, han tenido, la gentileza de venirse aquí, a Canal 14, salieron tempranito, y dijeron, ¿cómo es el asunto? Luego yo, aquí nadie se pierde, ¿verdad? Pasa en el hospital, y para arriba, y llega en el Canal 14, ese canal, de que lo queremos tanto, que es, de las cosas hermosas, que ha hecho Copelesca, realmente, que podamos conocer, y disfrutar de lo Nuestro. Y estamos entonces, hablando con doña Elizabeth, acerca de su libro precioso, que me encanta, que yo espero, que ustedes lo puedan conseguir, de una vez, dígame, dónde se puede conseguir, porque después se me olvida, después me emociona, y dónde se puede conseguir, doña Elizabeth. Bueno, se pueden conseguir en la librería, El Estudiante en Cercero, la librería Ideas en Naranjo, o me pueden llamar directamente, yo se los hago llegar, ¿y cuál es su número? La librería de 8840, 1836, y ahí, por correo de Costa Rica, o de alguna forma, hacemos, para hacérselos llegar. Yo sé que, Diego Méndez, nuestro compañero de edición, ya puso ahí el numerito, porque, este tipo de cosas, y es de lo que vamos a hablar, son esfuerzos increíbles, que la gente hace, lo escribe, lo imprime, todo sale de su bolsillo, y después, no se recupera nada, y por eso, muchísimas veces, la gente, ni siquiera se anima, porque las impresiones, más bien lo que hacen, es que lo terminan una arruinando, entonces, el valor de lo que hiciste, jamás te lo van a pagar, y el valor del libro, tampoco, entonces, ¿verdad? Es importante, pues que tengamos acceso, de repente, mucha gente querrá tenerlo, cuando pase el tiempo, pues no lo podemos conseguir, y ya saben, muy bien, a ver, doña Elizabeth, entonces, usted llega, usted nace ahí, y algunos de sus hermanos, me cuenta usted, que estuvo, sus primeros años ahí, ya cuando usted fue una jovencita, se fue, hoy por hoy, vamos a empezar de adelante para atrás, hoy por hoy, usted, ¿qué hizo en su vida? Ya usted se jubiló, ¿a qué se dedicó? Yo soy, estudié trabajo social, y todo mi ciclo laboral, lo ejercí en una institución del Estado, en el Instituto Ministro de Ayuda Social, y me jubilé, así como, vamos a ver, tres, siete, ocho años, y vivo de hace unos, desde hace unos cuarenta y dos años en San Ramón, o sea, me fui a estudiar, y ahí me casé, y ahí me quedé, sin embargo, este, ya no bonito, este, nunca lo he desvinculado, siempre hay un vínculo muy fuerte, y sobre todo, que ahí vive mi mamá, una señora, Antonia Rodríguez, de noventa, va a cumplir noventa y cuatro años, y todos mis hermanos, prácticamente, este, viven en Llano Bonito, algunos, igual que, que mi persona, pues, salieron, y algunos están trabajando, estudiaron, y trabajan en San José, pero, ya, hay algunos que están buscando retorno, después de jubilado, y ya está, Pablo Armando, que se jubiló, y ya regresó a Llano Bonito, Víctor Julio, que está en, a las puertas de la jubilación, y ya está buscando, refugio en Llano Bonito, todos, entonces, yo no me quería quedar atrás, también, pero yo físicamente, no podía regresar a Llano Bonito, porque mi familia, es de San Ramón, de ahí, que yo decía, ¿qué puedo hacer, para aportarle a la comunidad, de lo mucho que me dio, en la juventud, porque, este, en el libro, no lo expreso, muy claramente, mi Llano Bonito, fue mi primera plataforma, de lo que fue, el desarrollo del liderazgo, porque participaba, en organizaciones comunales, o en la asociación de desarrollo comunal, y en la junta edificadora, cuando se empezó a construir la iglesia, que es la actual, porque había una ermita, este, que se tuvo que demoler, porque ya la estructura, física, estaba muy deteriorada, pero el punto es que, porque participé, como dirigente comunal, después de salir, de la escuela, yo, no pude ir al colegio, cinco años, porque, el colegio más cercano, era el de Naranjo, y para nosotros, económicamente, y por la distancia, y no había las condiciones, de transporte estudiantil, yo no fui al colegio, cinco años, y, logré ingresar al colegio, como muchos, zarcereños, ya viejos, cinco, al colegio, y era un colegio alterno, en la mañana, funcionaba la escuela, Otilio Latte, y en la tarde, se abría para el colegio, y en ese lapso, yo lo aproveché muchísimo, porque eran aquellos famosos, club, cuatro S, entonces, yo participaba en eso, participaba en la junta de edificadores, en la asociación de desarrollo comunal, fui catequesis, catequista, y de todo hacía, entonces fui desarrollando, como esa proyección, digamos, hacia la comunidad, sin saber que yo estaba, que mi comunidad me estaba formando, a mí, como un dirigente comunal, digamos, entonces, yo le debo a esa parte, le debo a la comunidad, todas mis herramientas, de lo que es el desarrollo personal, y yo dije, cuando me jubile, yo tengo que aportarle algo a la comunidad, entonces, ahí fue donde, se me ocurrió que escribir, la historia de Llano Bonito, porque no había nada escrito, y digo yo, tanto bagaje, que hay en esa comunidad, tantas experiencias acumuladas, tantas voluntades, unidas, para erigir una iglesia, una escuela, eleváis, y no queda nada escrito, no queda nada registrado, entonces, dije yo, un libro, que es, yo como lo digo en el prólogo, o sea, esto no está terminado, esto es unas pinceladas, de ese recorrido que hago, histórico, geográfico, pero que por lo menos, hay unas, unos pedacitos, de esos rincones, de la historia de Llano Bonito, que puede uno, darse una idea, de cómo fue erigido, formado ese pueblo, con precursores, mujeres y hombres, que tuvieron visión, mucha visión, y mucho empeño, y entonces, dije yo, el libro, yo había escrito, yo no soy escritora, de profesión, obviamente, pero decía, yo había, me daba por escribir, reseñas de familia, hice una reseña, del café, porque mi hermano, es micro, es un, micro cafetalero, y entonces, y mi papá, el amor, después de la familia, era el café, entonces, yo quería saber, quiénes eran los primeros, cultivadores de café, en Llano Bonito, entonces, empecé a indagar, y escribí una reseña, del café, ya después de jubilada, ¿verdad? y entonces, este, historias por ahí, la reseña de mi mamá, quién fue mamá, cuando cumplió los 90 años, entonces, como que los hermanos, me motivaron, me hacían porras, de que yo es, tenía facilidad para escribir, y de pronto digo yo, ya y esa es una herramienta, que voy a aprovechar, voy a escribir este libro, claro, por supuesto que, este, no es lo mismo, escribir, para la familia, en un ámbito, mucho más familiar, más reducido, que ya trascender, a un ámbito comunal, porque hay mucho más responsabilidad, mucha responsabilidad, porque digo yo, no sé cómo lo van a tomar la comunidad, pues ha sido una, lo han acogido, muy lindo, la gente ha sido, este, muy generosa, y ha generado conversación, es interesante, todo lo que ha generado el libro, mucha conversación, y mucha, mucho recuperar, la historia, que no está ahí, pero que dice, ustedes saben, por ejemplo, en esas conversaciones, de pulpería, ustedes saben, quién fue el primero, que puso la lechería, aquí en Lleno Bonito, no está en el libro, pero entonces, ya la gente empieza, a recuperar, esa memoria, olvidada, pero no perdida, como lo digo yo en el libro, y eso a mí me encanta, claro, pero, eso es muy importante, lo que usted dice, olvidada, pero no perdida, pero que si no se rescata, se olvida, se pierde, pero si no se rescata, se pierde, y cuántas comunidades, tienen un bagaje, de experiencias, y que, y de proyectos, y vivencias, de grupos, de mujeres, de hombres, y de la juventud, y sin embargo, nada queda escrito, es realmente, muy lamentable, hay que estimular, para, y no tiene que ser usted, escritora, o sea, hay una, una profesora, de la universidad, amiga de, de mi esposo, mi esposo trabaja en la universidad, entonces decía, le digo, yo, vieras que yo, estoy escribiendo un libro, pero, que yo no tengo herramientas literarias, realmente, para escribir un libro, dice, no, lo importante, es que, escribir, ya después, de corrección, estilo, ahí se, se, como, pero, lo importante es escribir, claro, es importante escribir, y recopilar, es, hay muchas cosas que hablar, pero, digamos, que entre las cosas, que a mí me llama la atención, también es, la cantidad de veces, que usted se reunió, con gente del pueblo, el entusiasmo de la gente, de la gente mayor, de la gente que va, y cuenta su historia, porque, como usted dice, usted está sometida a la crítica, claro, hay que ser muy, muy, o sea, muy objetivo, y lo que usted escribe, tiene que ser muy real, muy verídico, porque si no, entonces, inmediatamente, entonces, claro, ese es un trabajo como triple, para usted, ¿verdad? Sí, claro, porque usted lo escribe, lo piensa, lo corrige, pero después dice, no, históricamente me van a juzgar, exacto, ¿verdad? Entonces, claro, el asunto no deja ser difícil para uno, pero bueno, qué dicha que, que tenemos entonces este libro, a mí me gustaría que escribiéramos un poquito, del, habláramos un poquito del libro, tal vez como, como por secciones, porque, o sea, no terminaríamos de hablar, pero vamos a ver, este, esta parte, hay una parte que a mí me encanta, que es que cuando dice que, que ya se acabó, se apagaron ya las, las lámparas, hay mucho, donde llegó la luz eléctrica, ya no bonito, en el 74, entonces, más bien, hablemos como un poquito, digamos, porque los capítulos, usted los fue ordenando, sí, más o menos de cómo era el asunto, sí, cuando usted dice, voy a iniciar, voy a iniciar, entonces tiene que investigar, desde el principio, y quiénes fueron los pioneros, quiénes fueron las primeras personas, de esa gente, estaban los descendientes, que hablaron con usted, o hay pioneros todavía, no, no, en realidad, muchos ya, ya no existen, pero sí existen, es muy interesante, algún vínculo familiar, pero también, mucho, de lo que conservan, de lo que le contaron sus papás, de sus antepasados, entonces, esa memoria, la, 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 la tienen ahí, o sea, la conservan, entonces, cuando yo, dije, cómo llegarle, dos, 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 dos situaciones, primero, como, buscar un aval de la comunidad, de que yo iba a escribir un libro sobre la comunidad, era algo como pedir permiso, ¿verdad? O un aval, de qué les parecía, entonces, se me ocurrió hacer, tres conversatorios, con informantes claves, con personas representantes de ciertos sectores de la economía, digamos, de la microeconomía que se desarrolla en Llano Bonito, principalmente la actividad lechera, y la actividad cafetalera, y la agricultura, y también de los encadenamientos productivos que se, se, están apostados a, a la, sobre carretera, digamos, en la palmita, entonces, cogimos, que eso es interesantísimo, esas historias, cuando usted ve, de cómo empezaron esos encadenamientos, con un ramito de claveles, puestos en un balde de agua, y empezaron a vender los ramos de claveles en la palmita, y después ya, dijeron, bueno, vamos a trascender, no solo las flores, vamos a meter el queso, las empanaditas, que hace la señora, y qué sé yo, y así surgieron todos esos encadenamientos productivos en la palmita, y la actividad lechera, es una actividad que viene como muy paralelo, este, y interesantísimo, cuando usted estudia un poco, en la evolución de toda la actividad lechera, es muy, muy, muy similar, es muy, hay un común paralelismo entre la actividad lechera y la actividad cafetalera, entonces, este, fue interesante, porque nos reunimos, tres conversatorios con dirigentes comunales, con personas que, que yo sabía que les, les encantaba, este, contar historias muy anecdóticos, y qué sé yo, entonces, ahí, con la ayuda de mis hermanos, le decía yo, bueno, ¿con quién puedo conversar? Vamos, yo conocí a algunos, pero ya, y tantos años, fuera de Llanobonito, y dice, no, Julano es buenísimo, para contar anécdotas, y entonces, fue riquísimo, porque fue, eso fue como los insumos, la primera materia prima que, que yo, que yo, eh, obtuve, y por supuesto, mis propias vivencias, que ya yo lo desplegué en el libro, tratando de no quitarle protagonismo a la comunidad, porque el libro era de la comunidad, no eran mis, mis vivencias nada más, entonces, traté de hacer un balance entre, mis vivencias, y, pero después, y eso me generaba como cierto conflicto, conflicto interno, porque yo decía, ¿cómo hago para hablar de, de mis vivencias? Pero ya, y, y sin quitarle protagonismo a la comunidad, pero después me puse a pensar, bueno, es que yo soy parte de, yo soy un personaje más de esa historia, entonces, bueno, ahí ya me relaje un poquito, ya, pero esos tres conversatorios fueron claves, muy, muy importante, ya después, por supuesto que el libro, pues implica verificar algunos datos, que hay unos nombres, que, que tal vez no fue el correcto, que ya, o sea, todos esos detalles que implica, ¿verdad? Ir construyendo esas historias, y articularlas de manera que, que sea muy respetuosa, con mucho cariño, pero que sea real, o sea, y entonces ahí, bueno, el real, y como lo explico yo al inicio del libro, o sea, hay entre realismo, y entre imaginario, se da un realismo mágico, digamos, ¿por qué? Porque las anécdotas, las historias, lo que conserva cada personaje de la comunidad, es lo que le contaron, lo que vivió, o lo que le contaron, pero al final, para esa persona, es real, claro, entonces, yo me baso en eso, porque no es un libro, estrictamente histórico, ¿verdad? Porque eso implicaría verificar, cada información que yo ponga en el libro, con documentos, entonces, es muy complicado, muy complejo. No, definitivamente, o sea, no es así, como tan fácil, yo no lo diría, bueno, pero nos vamos a ir por un momento, ya regresamos con más de volvamos a lo nuestro, aquí a través de Canal 14. Amigos y amigas, continuamos aquí, con nuestro programa, volvamos a lo nuestro, hablando de los relatos de Llano Bonito, un libro escrito por doña Elizabeth Solís Rodríguez, una joyita, una cosa realmente maravillosa, como decimos, la memoria histórica, que si no queda así, o en un reportaje como el que estamos haciendo, porque la idea es que también, eso que hablamos nosotros es un documento que se va, o sea, históricamente, temblan muchísimos años de vigencia, pero además, lo que estamos hablando, no se puede decir todo lo que hay aquí, ni siquiera, ni la milésima parte, ¿verdad? Es definitivo, que es necesario, que es rescatar realmente nuestra historia, alguien dice, yo voy a escribir la historia de mi pueblo, cuando ustedes empiezan a averiguar, cómo nació, quiénes fueron, toda la parte de investigación, cómo se fueron haciendo las cosas, y se va perdiendo, 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 cuesta montones, ¿cómo uno poder recabar toda esa información? Bueno, doña Elizabeth, se acercó a la gente, porque hace bastantes años no vivía ahí, pero bueno, viven sus hermanos y eso, se acercó a la gente que le pudiera contar anécdotas, que le pudiera contar la historia, y que fuera verídico, y lo logró, y eso se, tres reuniones con gente diferente, esas tres, se repitieron, las personas en las reuniones, o era una reunión específicamente de esta gente, otra de esta, y esta de esta. Sí, fueron tres conversatorios, digamos, en el primer conversatorio, fueron gente, dirigentes comunales, y lo dejé libre, o sea, la libre, digamos, yo les planteé la idea, de que quería escribir, sobre la historia de Llano Bonito, y se me pudieran, dar datos o información, aparte de la que yo manejaba, y de los que mis hermanos, me habían, me habían suministrado, se lo agradecía, entonces, ahí fue donde Amalia, participó, alguien me recomendó a Amalia, porque Amalia trabajaba también, trabaja en el turismo, es muy linda ella, ella fue, mi compinche, en el sentido de decir, Amalia, vea, yo estoy en esta fase, no sé qué, y ella muy linda, ella me decía, no, usted siga, y vea, busque recursos, en la UCR, en el área de investigación, tal vez el área de artes, le puede apoyar, en lo que es el diseño, etcétera, etcétera, bueno, Amalia, toda la buena intención, pero ahí, fue un poco difícil, pero bueno, después yo dije, bueno, ¿cómo estaría estructurado el libro? Entonces dije, primero, una ubicación geográfica, ¿verdad? Dígame, ¿cuál es la ubicación geográfica? La ubicación geográfica, es que esto, Llanobonito tiene una particularidad, Llanobonito son tres pueblos, que se unen en una misma geografía, así lo menciono en el libro, comparten tradiciones, cultura, pero están fragmentados, digamos, está Llanobonito, un poco al sur, que es lo que uno conoce, digamos, el que está más cerca de Naranjo, está después del puente del río Barranca, está el Llanobonito del centro, que se ha denominado como Llanobonito Norte, que es antes del puente del río Barranca, hasta la trocha, la famosa trocha, que viene de San Ramón, que se desemboca a la, se conecta con la carretera a San Carlos, y La Palmita, que son como tres pueblos, tres caseríos, pero los tres pertenecen al distrito sur del cantón de Naranjo, solo que Llanobonito Norte y La Palmita, pues tienen mucho más cercanía física al cantón de Sarcero, y de hecho nosotros crecimos pensando que nosotros pertenecíamos a Sarcero, ¿desde dónde son ustedes? De Sarcero, de Llanobonito de Sarcero, y ha habido como un vínculo, o sea, una relación en la parte cultural, más vinculada a Sarcero, pero realmente, administrativamente, pertenecemos al cantón de Naranjo. Entonces, yo decía, si puedo abarcar los tres pueblos, sería muy complejo. Entonces, sí hago una referencia al inicio, de esa ubicación geográfica, y hago una descripción muy general, para enfocarme en Llanobonito del Centro, que es donde yo participé mucho más, en mis años de juventud. Y por ahí empezó, pero realmente, los tres pueblos, nos unen muchísimo en historia, en cultura, en tradiciones, somos muy hermanados, o sea, no ha habido conflictos, parece que había un conflicto hace muchos años, cuando se quiso definir, a quién, quién iba a adquirir el patrono de San Isidro, si Llanobonito de este lado, o Llanobonito después del puente, y entonces hubo sus conflictos, Eso pasa en casi todas las comunidades. Exacto. Pero al final, se ponen de acuerdo, Llanobonito quedó con el patrono de San Isidro, porque dice que, que ellos no quisieron cambiar de patrono, este, entonces, el 15 de mayo, que se celebra el patrono de San Isidro Labrador, se ponen de acuerdo, Llanobonito del norte, el centro, hace las fiestas 15 días antes, y el Llanobonito del otro lado, lo hace el 15 de mayo, entonces, ahí por ahí, resuelven el asunto. Qué interesante, qué interesante, porque Zarcero, uno de los problemas, y es el que estamos hablando de Naranjo, pero es un poco zarcereño, como que los zarcereños le están por ahí, porque entre Laguna y Zarcero Centro, el pleito también era, y que tenía San Rafael, era como la capital, ¿verdad? Y entonces, los de Laguna fueron y se los robaron a Zarcero, y se los trajeron para acá, y los de Zarcero vinieron y los agarraron y los regresaron, cosas de antes, porque para la gente era como vital, ¿verdad? Pero vean qué interesante, siguiendo el patrón. Sí, porque los dos tienen el mismo patrón, entonces se tenían que poner de acuerdo, y siempre han hecho eso. Pero me parece muy bonito. ¿Vos esas historias las conocías? No, claro que no, realmente, digamos, el libro, le abre a uno un panorama, ¿verdad? a nivel turístico, de lo importante que es, lo que se llama en cultura, portador de tradiciones, ¿verdad? El libro viene a ser un portador de tradiciones, no es alguien verbal, que alguien que nos cuente directamente la historia, ¿verdad? Que interesante sería que en cada pueblo tuviéramos una persona que nos contara de lo que ha vivido el pueblo, de lo que han hecho y todo el asunto, no lo hay. Este, generalmente, pues adultos mayores son los que se dedican a eso, pero yo creo que la tradición se ha perdido. Entonces, yo lo que rescato del libro, es a nivel de turismo, cultura, es la parte de identidad, ¿verdad? La parte de identidad, bueno, este, Naranjo ha sido un cantón cafetalero por años, ¿verdad? Y lo vemos desde la historia, ¿verdad? Que no, que no, y que no ha cesado. Y, y también podemos identificar, identificar que hay una identidad dentro del, del lugar, ¿verdad? Dentro de Llano Bonito. Eso que contaba Doña Elizabeth, este, lo de los claveles, lo de, el queso, este, todo esto es parte también de identidad de, de un distrito dentro del cantón, ¿verdad? Y creo que eso es importante, lo que debamos rescatar, la parte de, de portador de tradiciones, ¿verdad? El hecho de, dar a conocer las nuevas generaciones. Yo realmente, cuando hicimos el conversatorio, invité a muchos profesores, porque para mí, ese libro, deberían de estarlo leyendo los estudiantes, y del cantón de Naranjo, ¿verdad? De que conozcan un poquito, este, de lo que, lo que es, lo que ellos no han vivido, y que de, como nuevas generaciones, necesitan saber, para, para conocer. Ese es un problema muy, muy serio en la educación con su presencia, porque lo que fue educación cívica, desapareció. La parte de historia también, entonces, eso es lo que es, ese es un libro, que debería ser material obligatorio, para los estudiantes, no sé, primero, segundo, tercer año, o lo que sea, un material obligatorio, para que se conozca exactamente, porque, la gente ya no bonito, estoy segura que hay un montón de gente que no tiene ni la menor idea de esto, y entonces, de repente, tenés realmente datos y de dignos, que además, esto es una joyita, que aquí a 100 años, tiene la misma o mayor validez de ahora, pero que no se hace, y aprovechando, porque de todas maneras, después tenemos otros programas, para ampliar más sobre eso, pero vamos a ver, esto, como hablamos, se piensa, se escribe, se convoca, se gasta un montón de dinero, va, viene, esto, lo otro, va y se imprime, es otro montón de dinero, porque, no crean, pero ahora es más pobre, económicamente, cuando hizo este libro, hasta que lo pueda vender, porque es que, el trabajo, si se pagara el trabajo, de lo que usted escribió, y la investigación, no habría como pagarlo, pero ya la impresión, de todas maneras, hay que pagarla, por supuesto, porque nadie, o sea, no se lo regalan a nadie, este libro, hay que mandarlo a imprimir, y después que sale, ver cuánto cuesta, y ponerle una diferencia, que no es ni ganancia, sino es por todos los que se pierden, o por todos los que, porque entonces, que hay que dejar uno a la biblioteca, y otro aquí, y otro allá, y otro allá, y entonces, eso es, no se recupera, jamás económicamente, ¿qué posibilidades hay, como para que un libro de estos, sea financiado, en esa parte de la cultura, que tiene que ver, con ese que manejas vos, dentro de Narao? Bueno, realmente, este, yo creo que, en todos los sectores, han sido golpeados, ¿verdad?, por esta situación, que hemos vivido, más sin embargo, pienso que, que la cultura, la cultura, siempre ha sido, como muy desligada, ¿verdad?, a nivel nacional, ha sido muy desligada, pero también, yo creo que eso tiene, trae cola, ¿verdad?, es porque, este, también los profesionales, en el campo de la cultura, tal vez, no sean, puestos en firme, de que realmente, son profesionales, porque, este, el, el, el que hace teatro, el que hace, no sé, cualquier tipo de actividad cultural, es, es un profesional en el campo, ¿verdad?, y, era lo que yo decía hace un momento, exportador de tradiciones, o sea, si, si vivimos el teatro, si están, nos dan a conocer a través de una obra de teatro, lo que se ha vivido dentro de los cafetales, es, es parte importante, ¿verdad?, este, yo diría que es difícil, es difícil, es interesante conocer cuál es la realidad, exacto, es difícil, no imposible, es difícil, pero no imposible, porque yo creo, este, que de alguna manera, es tocar puertas, tocar puertas, y, y, tal vez, entrar a través de las, de las empresas, por la parte de responsabilidad social empresarial, ¿verdad?, este, una empresa no puede estar viviendo en un cantón, o un lugar, sin devolverle a la comunidad, lo que la comunidad le está dando, ¿verdad?, y es presencia, y es el apoyo, de todo este tipo de actividades, nosotros somos una microempresa, pero quisimos apoyar a doña Elizabeth, en ese sentido, darle a, dar a conocer, digamos, esta, esta, esta parte, este libro, que también usted muy amablemente, nos invitó al canal, a presentar, ¿verdad?, y yo creo que es parte importante, de lo que nosotros tenemos que trabajar, o sea, no de forma individual, sino, en encadenamiento, y es lo que, por lo menos yo aprendí, siempre lo he utilizado, pero yo creo que la, la, la pandemia nos ha enseñado, que no tenemos que ser individualistas, ¿verdad?, y, y creo que, digamos, es tiempo de eso, de trabajar en conjunto, de, de no ser tan individualistas, sino proyectarnos hacia las comunidades, ¿verdad?, la doña Elizabeth decía algo muy importante, que es que, ella quería devolver, a su comunidad, este, lo mucho que les dio, y yo creo que, si bien es cierto, las empresas tienen, en la parte de responsabilidad social, empresarial, nosotros como profesionales, también tenemos, una responsabilidad social, y, de alguna manera, tenemos que devolver, a nuestras comunidades, lo que nos ha dado, yo siempre he dicho, yo llegué a hacer a Naranjo, lo que quería hacer en Desamparados, que fue donde viví toda mi vida, pero lo he venido a hacer en, en, en Naranjo, y dicen que nadie es profeta, en su propia tierra, ¿verdad?, entonces, y, y me ha costado, sí, porque, obviamente, hay, hay ciertas trabas, dentro de todo, ¿verdad?, pero, yo creo que yo soy una de las que no se rinde, muy fácilmente, en, en esta parte, y yo creo que, es lo que hay que rescatar, también, de doña Elizabeth, el hecho de que, ella dice, bueno, yo no soy escritora, este, pero ella quería hacer algo, ¿verdad?, este, devolver algo a su pueblo, y entonces, pues, esa es la parte que yo rescato. doña Angela, este, no, definitivamente, yo, eternamente agradecida, porque ha sido una, eh, difusión, así, que no me lo esperaba, o sea, muy generosa, de parte de Ginette, y de usted, doña Angela, yo siento, yo pienso que, definitivamente, si el libro, este libro, Relatos de Llano Bonito, inspira a otras comunidades a escribir, si valdría la pena, que a través de, eh, instancias como la municipalidad, el Ministerio de Cultura, a través de las municipalidades, cooperativas, cooperativas, incentivo, cooperativas, incentiven, a escribir sus propias historias, porque, realmente, yo, hice, me eché al agua, como quien dice, pero, otras gentes, las pueden hacer, y yo sé, que hay, cualquier cantidad, un bagaje enorme, para que la gente, con esas experiencias, que desemboquen en un libro, o en una, en lo que sea, el arte, las expresiones, en el arte, en lo que sea, quien se anime a hacerlo, no importa, si es escribir, pero que refuercen, esa identidad de pueblo, de comunidad, porque yo siento, que eso tiene, un impacto económico también, si una persona, si la juventud, en estos momentos, tiene arraigo comunal, y quiere a la comunidad, y si tiene ese sentido, de pertenencia a la comunidad, se anima a hacer cosas, vea, vea aquí, Llano Bonito, tal vez no nos pertenece, percatamos, las personas, que, que, que tenemos un vínculo, con Llano Bonito, o que viven en Llano Bonito, sobre el potencial, que tiene Llano Bonito, en esa escenografía, natural, bellísima, pero porque siempre, han vivido ahí, no lo aprecian, tal vez, entonces, apreciar eso, ver todos los, los antepasados, lo que hicieron, el esfuerzo, que hicieron, para construir, construir ese pueblo, y desarrollar ese pueblo, y desarrollar también, no crea, todas las actividades, de, de, de la actividad lechera, por ejemplo, lo que son encadenamientos, en estos momentos, alguien tuvo que haber puesto, la semillita, por ejemplo, en los claveles, y que después fue, los, los famosos productos, de cercero, y luego, en la actividad lechera, cuando tenían que experimentar, en prueba y error, cuál era, el, la semilla, que más se adaptaba, a los factores climáticos, por ejemplo, el café, que es un, de pronto, resultó que el café, es el, definitivamente, es un diamante, en el cantón de Naranjo, el café de altura, de Llano Bonito, igual, lo Urdes y Llano Bonito, café de altura, que es súper cotizado, entonces, que, se va, uno a imaginar, que esos, alguien tuvo esa visión, de sembrar café, en un lugar, que nadie le apostaba, entonces, la juventud, tiene que saber, quiénes son, sus, antes, antepasados, que lograron, ir construyendo, y, apostar, a ciertas actividades, que, sí, que eran impensables, verdad, claro, claro, definitivo, ese es un tema, de nunca acabar, y ya se nos terminó el tiempo, qué lástima, porque, de todas maneras, ya tendremos otro programa, donde vamos a hablar, como capítulo, en capítulo, verdad, pero, ahora sí, tenemos la idea, de que, si hace un esfuerzo, para hacer un libro, lo hace una persona, como dice ella, no escritora, pero, que tiene la facilidad, de escribir, que, no vive hace 40 años, en su pueblo, pero, ama a su pueblo, y ahí está su familia, entonces, toda esa inspiración, tal vez, viéndolo desde lejos, más añoranza, más necesidad, en las cosas, y como digo yo, uno siempre ve, en la casa ajena, lo que no ve en la propia, entonces, esa tiene una facilidad, entonces, ya por lo menos, tuvimos una idea en general, ya les presenté a doña Elizabeth, también les presenté, a mi amiga Ginette, que tenemos, entre las tres, muchas cosas que hacer, y vamos a tener otro programa, donde ya haremos una explicación completa, pero recuerden, escriban, escriban, la memoria histórica, no se debe de olvidar, muchas gracias doña Elizabeth, muchas gracias a usted, muchas gracias Ginny, gracias por recibernos, encantada, definitivamente, y allá desde Naranjo y San Ramón, vienen nuestras amigas, acompañarnos aquí, en el programa, volvamos a lo nuestro, a través de Canal 14, muchas gracias amigos y amigas, y ya saben, la próxima semana, en alguna otra parte, este es nuestro hermoso, territorio nacional, que viva San Carlos, mi tierra.